PIEZ, 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 PIEZ. PIEZ, 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 PIEZ. Perdónenme. Estamos celebrando el cumpleaños a la niña. Está toda la familia, estamos todas ahí, a menos tú que eres el papá. Ya sabes, no te entiendes, maricola. Que pierdas que hay chamba por ahí. Ya sabes cómo es. ¡Vale, mano! ¡Vale! ¡Mierda, no! Somos de mente distinta Que Dios los bendiga Una bajión pa' arriba Así es la...